Es disponible a la venta a solamente 50 pesos para todo aquel que quiera, por ahí se encuentra nuestro amigo Cubercito, nuestro amigo Alfredo, para cualquiera persona que quiera su disco del primer volumen de ese bonito grupo, ya se encuentra a la venta. Vamos pues para ese tema, nos invitamos a la pista del aire, a esto que dice, y suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!